El director del Consejo Nacional para el Cambio Climático abogó para que el próximo pacto que se firme sea el de reordenamiento territorial para que de esa forma los agricultores tengan claro dónde deben sembrar. Omar Ramírez habló al presentar un estudio en el cual quedaron reflejados los daños que ocasiona a la agricultura, el cambio climático, dejando pérdidas millonarias. Perdimos mil millones de pesos cuantificados por la Secretaría, por el Ministerio de Agricultura. Tenemos que utilizar mecanismos innovadores como los seguros climáticos para que el agricultor y el pequeño agricultor dominicano pueda asegurarse. Afecta tanto por las inundaciones, por las lluvias intensas, por los deslaves, como también por la sequía. La Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el sector agropecuario busca reducir los riesgos por este fenómeno y poner al sector en condiciones innovadoras.